... La hora de lonche Mira, tómale una foto a su pelo Miren, ya se pintó el pelo como los polinesios Vean amigos, estamos pintando nuestro templo Avanzando ya casi Su hermano Nathalie Rolando Selfie Todavía nos falta aquí la parte de enfrente Creo que mañana vamos a continuar con esta parte Porque se nos está haciendo tarde Se nos está haciendo tarde y creo que no nos va a dar tiempo Pero avanzamos, vean toda la parte de atrás Así es como va quedando Ya mañana vamos a pintar la parte de enfrente Y también vamos a rotular y poner el nombre de la iglesia Que es Jesucristo, es la única esperanza Si usted no nos ha visitado No sabe dónde estamos ubicados Si alguna vez quiere visitarnos Estamos en la Quinta La Gloria En la calle que viene la carretera que sale a Comitán Y que luego da al Panteón Por el colegio Helen Keller Adelantito hay un letrero que dice Taller Charlie Hacia adentro Hacia adentro Por ahí va a encontrar nuestra ubicación Ahí está el templo Pueden ver Tenemos amplio estacionamiento Todo lo que usted puede ver Es estacionamiento Muy bien Cansado Después de un día largo Una jornada De una jornada Larga De trabajo Y ya para nuestras casas a descanso A dormir va a ser Ahora si vas a dormir Bien ganado tu almohada Es que no es tan bueno ¿Qué? segundo día de trabajo allí la llevamos así está quedando nuestro templo mañana creo que viene ya el encargado de rotular la parte de enfrente ya nada más nos faltan las puertas y las ventanas que esas no las pudimos hacer porque se necesita de un aparato compresor creo que se llama para que la pintura no se escurra porque la pintura que se utilizará allí ya va a ser pintura de aceite otro día de trabajo mañana ahí la llevamos que te droga no hay no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!